Oye, Boricen, tierra bendita Pero que bella es la vida, que le la puede igualar Pero la gente que se equivocan porque no dicen la verdad Y que nadie me va a quitar lo que siento en el corazón Porque yo vengo de Puerto Rico, allí que nace mi gran sabor Y que nadie me va a quitar lo que siento en el corazón Porque yo vengo de Puerto Rico, allí que nace mi gran sabor Yo vengo de Puerto Rico, la tierra que quiero yo Yo vengo de Puerto Rico, la tierra que quiero yo Oye, yo vengo de Puerto Rico, esa es la tierra donde nací yo Yo vengo de Puerto Rico, la tierra que quiero yo Y aunque me encuentres lejos de ti, te quiero y te adoro con el corazón Yo vengo de Puerto Rico, la tierra que quiero yo Yo soy Boricua pa' que tú lo sepas, propiedad de mi Boricen Conmigo no te metas Y aunque me encuentres lejos de ti, te quiero y te adoro con el corazón Yo vengo de Puerto Rico, la tierra que quiero yo Boricen, la tierra del Edén, hoy yo te canto también Yo vengo de Puerto Rico, la tierra que quiero yo Oye, mira, oye, mira que bonito es, oye mi Puerto Rico Yo vengo de Puerto Rico, la tierra que quiero yo Ha llegado el momento mío, y ahora yo vengo a acabar Atacado Nadie me puede quitar lo que siento en el corazón Puerto Rico Dile nene que se sepa Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Es mi isla del encanto Oye, esa es la isla de mi encanto Es mi isla del encanto Y la defiendo con mi machete en la mano Es mi isla del encanto Es de la tierra que yo quiero La bandera que yo amo Es mi isla del encanto Escucha bien lo que digo Puerto Rico Yo vine a plantar mi bandera Puerto Rico Yo a la que le duela Puerto Rico Yo de Lola yo voy plantando así Y se lo digo a cualquiera Puerto Rico Soy boricua de pura cepa Y nadie me va a parar Puerto Rico Este puesto vacante Yo te juro que yo vine aquí a llenar Puerto Rico Puerto Rico Yo te juro que yo vine aquí a llenar Puerto Rico Gracias por ver el video.